Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el bicampeón asturiano Fórmula 1 Fernando Alonso porque como sabemos el español Fernando Alonso está cerca de participar en un test de la IndyCar para el próximo mes, es decir, septiembre y bueno, el piloto español puede dar pronto sus primeros pasos para incorporarse a la categoría de monoplaza norteamericana y bueno, de hecho no se sabe todavía con qué equipo va a hacer esta prueba y se dice que Harding Racing podría ser la escudería elegida para que Alonso haga la prueba y bueno, este test se llevaría a cabo en algún momento después de la celebración de la cita de la IndyCar en Portland que se va a hacer precisamente el día 2 de diciembre, aunque Alonso participaría en las pruebas con un monoplaza del equipo Andretti y bueno, todavía se conoce en qué equipo va a estar el piloto australiano de decidir la categoría de monoplaza estadounidense y bueno, vamos viendo con el tiempo qué pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifra, chao